¡Suscríbete al canal! La juega a la derecha, vino para Temeno, se amacó, giró, pasó, perdió. La soltaron para Papa, a toda velocidad viene Papa, va Miliano, va Miliano, hizo equilibrio, va por la banda, perdió, con la marca de Quiroga. La suelta para Molina, cortaba Levato, y ahora se viene y voló, voló, engancha, voló, marca Quiroga, gana Borrego, no pasa el pelín. Aquí se viene Rinaldi, el intento de Rinaldi contra Quiroga. Mirá cómo le quedó al número 15, redondita después del rebote, va Damonte, aquí está Caballaro, va a jugar mano a mano con Quiroga, gana Quiroga, taco y Bianchi. ¿Viene Leandro González entonces? Sí señor, camiseta de 17, recibe las últimas indicaciones del Pepe de Zapata, que se encarga de marcar pelota para ahí y demás. Perfecto. ¿Y por quién vendrá González? Todavía no, automáticamente. No, 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 sí. A Sin 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 ya no le digo nada, es casi un listo. Es un perdedor. Tranquilo, disfruto. Yo estoy sentado y también fue un gol, así que. Se viene con la pelota Julio. La pedida está el pone, no llegó hasta Caballaro, saca Franco Quiroga. Quiere Caballar más tarde, y le queda bueno o no, está ganando Bianchi. Este es Quiroga, va Quiroga, la tiene Quiroga. Buena pelota para Gobea en la primera que toca. Menéndez, Gobea, la queda atrás, Gobea, gol. Gol. Puso Sagarzazo, están dos a dos. Señores, la pelota que viene a la punta derecha, el centro que manda el Pulga. Romal. La remamos en Córdoba. ¡El Perón! Diplácido. ¡El Perón! Sale para afuera, sigue Romal, lo vio Quiroga, le rebota la pelota. Marca esparza, Quiroga, Acosta. Derecho Romat, Menéndez para Acosta. Tocó, maniobro para Franco Quiroga, al centro, y Leandro González. ¡Gol! Viene cerca de los 40, y guardamita del conjunto entrerriano. No puede Marco Quiroga. La recupera Franco Quiroga, levanta para Menéndez, que va por el segundo. Llegó el polaco, tocó. Se viene Quiroga, se deshace de Herrera, que lo persigue. Metió al centro, vino para Matos, pecho. Era de cabeza, Matos, me parece. Va a caer la confirmación de César como integrante del plantel de San Carlos. Buena habilitación, vino para Longo, habilitado, metió a Buscapié y el... ...en el campeonato. Visitan la próxima fecha a Juventud Unida de Guayaguaychú, y después recibe a Patronato de Paraná. Ah, bueno, primero y segundo. Sí, señor. Leandro González, González. Si le hace bien, está el tercero, eh. Qué bueno que está el partido, cómo puede ser que estemos 0 a 0. Quiroga que enganchó, la hizo bien, picó Molina, qué buena bola que le metió. Viene Molina, Molina, sigue Molina, va Molina. Va a ser escriturado a nombre de Villadalmina en septiembre. Estoy hablando con el presidente. Este predio pertenece a la empresa Tenarsis, que es la que está acá atrás. Ahí te cuento. Señores, Molina va... Bueno, el cambio de horario estaba anunciado a las 20, ¿no? Así que quizás por eso también. Balón largo para Leandro Díaz, corre. Aplausos para él. Leandro González. Quiroga. Quiroga. La devolución para Leandro. Va González, está el tercero. González, González. A ver, tiene que pararla, frenarse, sacarse dos tipos de encima. Y sigue jugando Menéndez. Pero mirá, casi en la mitad de la cancha. Quiroga, Leandro, está habilitado. Sí, 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 sí. El pulga, gol, gol, gol. Gol. Acosta, Rodríguez. Centro para el segundo de Franco Quiroga. Libera a Franco Quiroga. Se tiene fe. Quiroga y el centro. González. Brasca, fenomenal. Y el segundo, gol de... Guaman. Quiroga. Pero que gana 3 a 1. El pase para Menéndez. Llegó Menéndez. Esa pelota no se fue. Menéndez. Pisa Menéndez. Otra vez Franco Quiroga. Méndez, el pulpo. Sale Méndez. Jugó en la B para gimnasia. Recuerdo cuando lo dirigí en Grau, por ejemplo. Y después llegó Troglio. Pero ahí la busca en el área. Quiroga, que la va a sacar. Moreira, Aldana, que la controla. Lo marca Leandro González. Centro directo de Vallejo. Volvía a Franco Quiroga. Le queda para que la domine. A Molina. Corta Méndez. Para recuperar. Vino para Cáceres. Quiroga. Nos toca la pasada de Tarjeta. Había falta sobre Zelaya. Sale mal ahora. Atlético. Quiroga. Hay falta ahora. Salía mal. Lateral derecho para Román. Lo se empuja con Zabal. No puede Atlético. Falta. ¿Qué va a cobrar González? Animar a preguntar qué habrá hecho o dicho el negro Rodríguez. Maxi, abajo. A ver. Villadal, mira. Quiroga. Y del fino que va a ser. No terminó con esto. ¿Se va a ir a Quilmes o Boca? En el porbanín en el 2001. Luego en Belgrano. En la temporada que la B descendió en el 2002. Presiona a Douglas. Busca el empate. Gana el decano por ahora 2 a 1. Y alcanza a Sando. Para siempre. El cancionero popular, ¿no? Sí, señor. Venía Matías Quiroga. Recupera. Sin embargo, Franco Quiroga. Terminó reventando después Maxi Ojeda. Se canta largo al medio. Alta, sí. Falta en la mitad de la cancha. En la mitad de la cancha.